Benedicto XVI ha publicado la carta apostólica Porta Fidei o Puerta de la Fe con la que convoca oficialmente el año de la fe. Será del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013 y coincide con el 50 aniversario del concilio Vaticano II. Esta carta apostólica subraya que creer no es un hecho privado y que la fe tiene una responsabilidad social. En ella Benedicto XVI invita a los católicos a comprometerse de manera activa en favor de la nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.